Ya, basta ya, mira que estas leyes nunca prescriben, ya basta ya, ya hacemos un llamado y a cara pelada para que me busquen, me busquen el SEBI, me busquen lo que sean, porque así no vamos a matar, hoy lo matan a él también, bueno mañana mira va a matar a mí también, pero no creas que voy a dejar de protestar, voy a seguir todo el tiempo luchando, porque yo quiero que Venezuela salga de donde esté, cada muchacho que matan es un hijo para mí, porque es un muchacho joven de 17, 16, 18 años que va cayendo entre cada día más. ¿Me repites tu nombre? Mauro Arellano. ¿Su parentesco con el joven? Atío. ¿Era tío? Sí. ¿Qué le parece lo que ocurrió señor?